¿Va a ir sola finalmente o está todavía abierta un diálogo con otras fuerzas políticas? No, nosotros estamos armando un frente, la Fuerza de Córdoba, que va a estar integrado por ciudadanos de nuestra provincia, que forman parte de agrupaciones de otros partidos políticos, y la idea es hacer el segundo plenario hoy, en donde vamos a organizar las mesas por departamento, de cara a las elecciones del 2013, y estas mesas van a estar integradas por fuerzas que tienen distintos orígenes. Hay algunos sectores de intendentes que estaban alineados dentro del gobierno provincial, y ahora han decidido tomar el camino de ver cómo podemos democratizar el partido, abrir el partido, encalar el debate. Y bueno, el camino es, tenemos que ir por afuera para volver por dentro, porque es muy difícil que esta conducción, que durante 10 años ha decidido con el dedo absolutamente todo, y ha demostrado que no garantiza interna ni en el interior, ni en capital, y que el límite para nosotros fue cuando le regala al adversario político, la UCR, el gobierno de la ciudad. Está bien, a ver, doctora... Nosotros le llamamos a transitar un camino, y hemos invitado a varios sectores, hay distintos partidos políticos que están evaluando su participación, hay otros que le han decidido, y en ese camino andamos. Está bien, a ver, le cambio la pregunta, en todo caso. ¿Están abiertos a la participación de otras fuerzas políticas? Está claro. Ahora, con usted a la cabeza, en eso no hay chance de negociar con nadie, y cuando usted se refiere a un intendente, ¿se refiere a Castelo, al intendente que citó recién, digamos? No, no, no. La chance de que yo no sea la cabeza es que aparezca alguien que mira en las encuestas más que yo, o sea, esto es un tema racional. Y es que Arendti no mide más que usted para usted. No, es que Arendti lo que pasa, pobre, es que forma parte de este PJ que está de espalda a la gente. Desde el gobierno, que olvidaron por qué llegaron, y desde la política, porque forma parte de esta estructura, que por decreto nos impide a los compañeros y compañeras el debate y decide cómo quiere quiénes son o no los candidatos. Pero, doctor, ayer se juntó parte del kirchnerismo de la provincia de Cor, estuvo el intendente a Castelo, también estuvo Alberto Cantero, estuvo Carolina Escoto, estuvo Martín Fresneda. ¿Usted no va a participar de ese esquema? ¿No lo invitaron? No, ellos son peronismo o peronismo. Ellos son frente para la victoria. Y son todos los sectores kirchneristas no peronistas. Nosotros hemos empezado a agrupar al peronismo, que de verdad, si es aquí hay que democratizar al partido nuestro primero. Está bien, pero, Diego, ¿puede haber una alianza y un acuerdo de listas para este año entre el Frente para la Victoria y el espacio que usted conduce? Mire, yo lo ignoro. Yo sé que el Frente para la Victoria es un partido y va a presentar dicha propia. Nosotros estamos hablando con otros sectores. O sea que lo más probable el día de hoy es que haya una lista del azotismo, una lista del Frente para la Victoria y una lista de Olga Riutor. Y sí, no sé. Yo no puedo hablar por el Frente para la Victoria. Pero lo digo como escenario probable, es lo que más probable se ve hoy. Mire, yo tengo claro que el radicalismo va a presentar dicha, que el Unión por Córdoba va a presentar dicha y que nosotros vamos a presentar dicha. Es lo único que yo tengo claro. Bien. La última de mi parte, Riutor. ¿Cómo lo vea el juecismo ahí? Usted que tuvo un juez el otro día. Mire, yo no he hablado políticamente con juez de cara a las elecciones. Sí es cierto que han habido reuniones con algunos intendentes y ex intendentes del Frente Cívico y hay muchos compañeros del Frente Cívico que venían del peronismo en la capital y que estuvieron con Luis Juez y que, bueno, si el juez dice que no participa, ellos lo que andan diciendo es que les gustaría trabajar con nosotros. Pero no hay nada de eso, ellos son un partido orgánico y no hay nada que a mí me indique que eso es así. Bien. Usted dice, Riutor, que es la que más mide. ¿Cuánto mide? ¿Cómo? Usted dice que es la candidata que más mide en las encuestas. ¿Cuál es la medición que le están dando los números a usted? A ver, usted no me entendió bien. De los que estamos dispuestos a jugar en el Frente de la Fuerza Cordobesa, nosotros estamos, hasta ahora, con 22 puntos. 22. Entonces, no sé yo cuánto mide los candidatos al autopartido, porque nosotros no tenemos esas encuestas.